y ese ruidito en avión y se va a quitar ese ruidito de las o no está un ruidito del teléfono no ok ya vamos a empezar ya está este hoy estamos youtubers bueno por hoy parece ser solo mujeres no más que raza de bronce está escondido allí pero este tenemos un programa de zoom y pone la obvi es estamos grabando un vídeo a todos juntos y puede ser que entre persona entre en personas a compartir con nosotros y si alguien de ustedes puede tomar el tiempo de ponerle en el whatsapp a las a los amigos de que vamos el tema que vamos a tratar y que si quieren entrar a compartir para que a ver si se hacen más que vengan ok pero por ahorita somos nosotras soy yo soy mara carranza de am lo visión y esta señorita que abajo de mí es beca yo soy beca de noticieros notiveca ok y kakagoto hola chicos como están aquí kakagoto 77 de nuevo ok entonces ahora este habíamos dicho que miramos el vídeo o este la mañanera del presidente hoy y se nos hizo muy interesante y queríamos compartir a ver qué piensan ustedes y a ver qué piensan pensamos nosotras verdad sobre lo que pasó con el presidente hoy en la mañanera ok entonces primero yo quiero decir que a mí se me hace muy impresionante que el presidente toma el tiempo para compartir con su pueblo los detalles ah de de lo que está pasando ah en el en el país con cosas así que que se tome el tiempo de de dar tanto detalle no crees vieron en la mañanera verdad sí efectivamente ok bueno lo voy a empezar y puede que lo avancemos poquito y retrocedemos si saben de algo que les gustó más o quieren ver ok entonces voy a ponerlo aquí claro como la fiscalía general de la república acerca de los hechos de culiacán acordamos dar a conocer toda la verdad sobre estos hechos eso es un tema muy importante también no creen que dice vamos a dar la verdad eso es una cosa que nunca se ha visto también de que te aseguren y yo sé que si está diciendo la verdad que dicen y que les dijo los dirigió a todos ellos que nos dijeron la verdad no se les hace que eso es es una cosa muy especial quizá hello bueno bueno me escucho sí 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 te escuchas este efectivamente algo que me llamó muchísimo la atención fue cuando se dan estas primeras declaraciones donde se decía que era un operativo y que en ese operativo se encuentra a obvio luego el presidente no así no fueron las cosas tenemos el valor de decirlo y eso es lo importante que con estas conferencias podemos aclarar y sacar a la luz como realmente sucedió y eso tiene un valor aunque claro la oposición sale y todo lo malo este para achacarle al presidente que hizo malas cosas pero creo que hay otro enfoque más importante que es el ver la verdad en un gobierno donde siempre nos mintieron y en esta ocasión estamos viendo que se nos dice la verdad cierto no y creo que perdón lo más importante es que por fin tenemos la versión oficial exacto de qué fue lo que pasó con el operativo por qué porque recordamos que ese día que sucedieron los hechos entre fake news entre videos que no eran de Culiacán que eran de Brasil que eran de Colombia que no sé de dónde se dio el revoltijo de tanto video que ni siquiera era de aquí se empezó a manejar información error y a las famosas fake news aquí ahorita lo importante es que tenemos o se tiene o se tuvo este cuando dieron cuando se dio la mañana era la información oficial de que fue lo que realmente pasó eso es lo más importante ahorita y aparte de eso no no más no no más no lo dijeron pero nos enseñaron video nos enseñaron sus planes que ellos tenían sus sus a su plan de estrategia todo eso no lo enseñaron cuando se había visto que alguien hiciera eso eso es cosa increíble para mí ¿verdad? bueno voy a seguirlo porque es nuestro compromiso es una convicción no ocultar absolutamente nada y ya se tiene la relatoria de lo que aconteció las decisiones que se tomaron y y el por qué se decidió detener el operativo las acciones lo hemos dicho en otras ocasiones pero va a quedar de manifiesto que se actuó de manera responsable no no se apostó a la guerra a la confrontación y se cuidó la vida de las personas que es lo más valioso lo más importante es lo sagrado aquí eso aquí está otro punto la vida de nadie aquí está otro punto que también fue clave no creen de que está dándonos entender que para él somos más importantes nosotras nuestro no nosotras sino que en la los mexicanos verdad si 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 pues de hecho es de lo que platicábamos en la noche de cómo él previnió eso es lo más importante prevenir una situación que se iba a presentar de una forma inclusive el presidente lo dijo se venía una confrontación muy grande por parte de estas personas que iban con todo o sea ellos nos iban a detener ellos iban a hacer lo que tenían que hacer con tal de que soltaran a entonces pues habla de la calidad humana que tiene el presidente de que no le importa cómo lo quieran dejar y al contrario platicamos del efecto que bonito es porque subió la popularidad del presidente porque la gente se está dando cuenta que no solamente tiene posibilidad sino que también tiene muchísima humanidad precisamente no y también básicamente tenemos que tomar en cuenta de que se les presentó una situación para bien o para mal tenían ellos una situación tuvieron que decidir y lo más importante de aquí que hicieron su elección es que este tomaron su decisión desgraciadamente pues ya dependiendo de cómo uno opine porque esa es la verdad fue buena decisión o fue mala decisión porque para algunos podemos decir no es que si estoy de acuerdo porque se detuvieron este baño de sangre porque se logró este de que no se afectara a población civil con este tipo de operativos para otra gente pudiera decirte que no que por qué le van a este por qué le vas a dar más poder a la descuencializada que eso no se debería de hacer o sea tratando tratando de ser justos y tratando de no irse ni de un lado ni del otro aquí yo creo que lo más importante o lo que pasó en ese momento fue vieron las circunstancias sopesaron qué fue lo más importante y tomaron la decisión en ese momento ya como avance el tiempo ya vamos a saber si fue lo adecuado o lo inadecuado lo correcto o lo incorrecto pero en ese momento se tomó la decisión cierto bueno vamos a ver poquito adelante a ver aquí nueva estrategia es aquí sí un nuevo paradigma materia de seguridad entonces vamos a darle la palabra Alfonso y luego al general también este señor habló muy bonito no crees lo dio muy buena información yo pensé sí ahorita lo están criticando mucho al señor Alfonso porque pues dicen que como es posible que no hay datos que en ese momento se estaban requiriendo pero debemos de tomar en cuenta que mientras estaban ocurriendo los hechos ellos no estaban teniendo la información en ese momento entonces si efectivamente hubo una mala estrategia yo creo que eso sí queda muy claro pero a veces siento que por encima de la estrategia que las vidas y creo que ahí es donde perdemos la humanidad primero tenemos que ver teníamos que resguardar la vida de hermanos pues hermanos y ya después ver la estrategia que sí es muy importante claro porque esto nos tiene que ayudar para siguientes ocasiones pero al menos de mi punto de vista algo que le valoro a Durazo fue que dijo sí, nosotros dimos este primer informe pero rectificamos esta es la realidad de las cosas y a veces muchos cometemos errores pero ya para pedir una disculpa o para quererlo pues ya no lo hacemos entonces en este caso estamos viendo que en el gobierno se pueden tomar malas decisiones pero también se pueden rectificar pero otra cosa es que para que alguien hubiera sabido toda la estrategia de ellos está muy raro para que hubiera personas en todos los lugares donde ellos fueran es como que alguien ya sabía dónde iban a estar exacto, como que se filtró alguna información por ahí y aparte de eso que mientras está sucediendo no puedes decir lo que está pasando porque entonces ellos pueden estar mirando y darse cuenta y les estás dando las claves tuyas entonces eso no es apropiado que lo digan durante hola Blanquita hola 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 chicas esta es Blanquita Pasapera para las que no la conocen ella este es de Perú ¿eh? ¿cómo están? mi nombre es Blanca Pasapera y estoy con José del Castillo hola hola José mucho gusto y pues estábamos hablando sobre lo que pasó ahora en la mañanera no sé si les tocó verla ¿la vieron? sí estábamos hablando de que justo cuando cuando entraron ustedes estábamos hablando de que ellos habían rectificado un informe que habían dado mal y que la gente estaba enojados porque no les habían dado los informes tal como estaban pasando pero eso no les estaba diciendo que eso no se puede hacer porque si tú les dices lo que está pasando lo que está pasando durante algo así ellos se van a dar cuenta de dónde estás o qué es lo que es tu plan y todo tienes que mantener eso callado hasta después es ilógico esto un dato desde adentro sí sí ese es sensible y el que ver una especie de traidor ¿verdad? para que supieran todo dónde estaban todos los lugares está muy raro eso eso entonces es mejor que no hayan dicho tanto ¿verdad? No, y aparte tenemos que tomar en cuenta de que, imagínense, en el momento en el que se está o tú estás revisando un operativo, puede ser muy difícil de tener la conexión con los mandos o con las personas que están dirigiendo la operación. También tenemos que ver en ese sentido eso de que no es fácil que tengas la comunicación al 100%. O sea, puede que cuando tú estés en un operativo, ya sea, por ejemplo, en un operativo o, por ejemplo, que estés grabando videos en la calle o no sé, o sea, ese ejemplo se me ocurre ahorita, no vas a tener la comunicación al 100%. Te va a fallar la comunicación y hace que se te pongan en el celular o que no puedas llamar por teléfono en ese momento, no puedas recibir mensajes. También eso aquí puede influir en que en el momento en el que se estaban llevando los hechos o en este caso ese operativo en mención, pues la información no podía fluir tal y como era por el impedimento de que como estabas en ese momento, estaban pasando los hechos, no te ibas a ver, espérame tantito, espérame, espérame, no me, no me, no, no me pones con la metrónica, yo ahora déjame un porno como voy. Al rato. O sea, también entender en ese sentido. Ya, ya, cierto. Hay algo importante que creo que no estamos considerando, la oposición o los enemigos van a estar enfrentados en ningún lugar. Y van a intentar, es posible, destabilizar el gobierno, destabilizar el gobierno, y creo que este ha sido uno de los primeros intentos por hacerlo. Yo creo que no hay que quitar, tal vez pocos, pero poderosos, todavía, de allí a los medios de comunicación, todavía hay mucha influencia en la ciudadanía. Recuerden que todavía no llega a nivel de todos los estados. Entonces, parece que hay que considerar, y hoy por hoy debemos estar más unidos que nunca, sobre todo los youtubers mexicanos, latinoamericanos, para justamente tratar de sacar fake news o este intento de determinar el gobierno y que el cliente se sienta, sobre todo, apoyado. Así es, exactamente. Pues estaba tocándoles el video, y iba a ponerlo un poquito más adelante, y lo que a mí se me hizo muy interesante, que nos enseñaron las fotos y videos de lo que pasó. Déjame ver. Aquí, mira. Bueno, esto es donde estaba el plan. Y aquí están los videos también. Vamos a ver. Ok. Ahí se me hace que empieza. Ok. ¿Alguien tiene un teléfono que está pita y pita? Se me hace que es el bronce. ¡Bronce! Pon tu teléfono en avión. Ok. ¿Quién es el bronce? ¿Quién es el bronce? ¿Quién es el bronce? Bronce estaba con nomás su pantalla, nomás dice su nombre, pero no está puesto. Y nomás lo único que tienes es el teléfono que hace es cada rato. Ok. Ok. Vamos a… Entonces, voy a ponerlo aquí, mira. El tercer paso, el día 13 de septiembre de 2019, el gobierno de Estados Unidos solicita a México la orden de detención provisional con fines de extradición. El tercer paso es de la Fiscalía, solicita la orden a un juez federal. El 25 de septiembre de este año, la Fiscalía solicita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, de Juárez, la orden de detención provisional. Y el cuarto paso, el juez federal resuelve sobre esa petición. Esta se resuelve el 25 también y se emite la orden de detención provisional con fines de extradición del presunto delincuente. Este presunto delincuente… aquí tenemos la orden de detención provisional, aquí está establecido lo que resuelve el juez, aquí tenemos el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Este presunto delincuente es de los principales que mueven drogas a Estados Unidos en el ámbito de metanfetaminas y fentanilo. El fentanilo es la droga que actualmente está causando mayores daños a la sociedad en todo el mundo. Y le vamos a presentar aquí qué es el fentanilo. Aquí están sus características, un analgésico, opioide. Y eso también se me hizo muy interesante, que dieron tanto detalle sobre lo que era todo el… bueno, todo lo que pasó, que los Estados Unidos pusieron el pedido de que lo que… ¿Extradieron? ¿Extradieron? ¿Verdad? Y que… Extradición. Ah, extradición, sí. Y que ellos… también ellos tenían… la razón era lo de las drogas, específicamente estas drogas tan fuertes que son… pues… pero en realidad es como… que nos… no sé que… que… que ellos están diciendo que es lo que les está pasando en los Estados Unidos con las drogas. Es como que nosotros digamos… mándenos a aquellos muchachos que están en Colombia que han vendido cocaína, mándenlos para acá porque alguien acá se… se drogó. No, es que no, pues… eso se me hace raro de que están pidiendo que se manden para allá, sí. Acá es donde los tienen que castigar. Bueno, yo así digo. Eso es mi… mi opinión. No sé por qué tienen que mandárselos a ellos para que los castiguen, castíguenlos acá. Bueno, en… en mi… en mi opinión. No sé por qué… pero aparte de eso que se había… han dicho que ellos habían tenido malos informes del DEA sobre que ellos según eran los que estaban observando dónde estaban y eso, pero… pues aquí se está viendo un poquito más detalle, ¿verdad? Y yo… yo agradezco que nos den los detalles porque había una confusión de que… ¿qué habría pasado y por qué? Y yo creo que esto estuvo muy, muy bien hecho porque, mira, puedo poner… no lo voy a poner a… nos vamos a poner hoy lo todo aquí, pero nomás para que miren cuánto detalle los videos, las… los… el plan que tuvieron, dónde los atacaron, en qué lugar, los retratos… Estuvo muy, muy bien, este… documentado, o sea, de todo… todo lo que iba a… es que era imposible… era casi imposible que les fallara el plan, pero… bueno, creo que… yo puedo opinar más a profundidad sobre el tema porque él ha estado… haciendo… sobre este tema en particular… ¿Y en Jota? ¿Jota? No… no… ¿Hacérdate? ¿Hola, chicas? ¿Hola? ¿Está… está… Está beca… ¡Salúdalo! ¡Becca! ¡Hi! Yo soy beca… Yo soy beca… ¡Becca! ¿Qué pasa, tú beca? Yo soy cacagoto 77 ¿Hola, cacagoto? ¿Tú en qué estado de México? Yo soy de la ciudad de Querétaro Querétaro, ¿Catagoto? No, yo soy de la ciudad de México Ah, ok, un abrazo inmenso desde Lima, Perú, desde la tierra de los incas Muchísimas gracias Muchas gracias En el texto hace algo así como, espero que estén bien, hermanos y hermanas Gracias Gracias A ver, sí, yo estoy como he estado pasando en Juliaca De hecho, seguramente ustedes igual han hecho En mi caso, yo descubro que es una realidad permanente De Sinaloa, sobre todo Para tratar de entender A un principio Ahora, creo que esto también tiene una ventaja Porque me permite ver en perspectiva los hechos y a la distancia Yo estoy a miles de hectámetros Y viviendo desde fuera Y aquí queda claro que había De hecho, ojalí Y yo felicito el trabajo que hacen ustedes ahora De crear estos espacios de retroalimentación Que permiten aclarar las ideas Y de pronto, cada quien, evidentemente, con su propia mirada Podamos tener una oportunidad Más que una sola línea De pronto Ideas de esfuerzo en común Que nos permitan hacer Fuerza, ¿no? Y mantener cierta congruencia Al margen de la posibilidad Que podamos tener En particular A mí me interesa mucho Que la 4T Resulte Tiene una experiencia exitosa Primero porque soy interesado Porque si a ustedes les ve bien América Latina Le ve bien como un referente México es la visita América hispana América Angloparlana Entonces Lo que ustedes El proceso que ustedes están llevando ahora Espero Los latinoamericanos Esperamos que termine bien Para que no nos fracture Como pasó en Chile Que tenemos un Estado fracado Que ya Nadie más Encima Que para Siente ya Jugó todas sus cartas Y no hay Ya nada La gente dice No, ya Asamblea Constituyente Interrepentir con la Nación La esperanza es que Ustedes puedan resolverlo bien Que nos firman como referente Y desde aquí Agradecerles que nos permiten Ser parte de su comunidad Tugar Nosotros Nos sentimos muy Muy cerca A la mexicana Neilad Yes Muchas gracias A Beca A Voto Y a nuestro amigo Bronce Que está ahí Entiendo Pero no lo vemos Pero no lo vemos Pero no lo vemos Pero no lo vemos Que te digan A todos Gracias Ok Gracias Jota Este Pues este Eso se me hace impresionante Que desde otras partes del mundo Que Que no son mexicanos Y que sienten Esa Esa cosa que Que el presidente Nos hace sentir De que hay posibilidades De un futuro mejor ¿Verdad? Y no nomás Se puede Hablar solo Con voluntad política Y con Amor a su patria ¿No? Ajá Sí Ahora yo quería hacer ¿Cuál es lo que Es que fue esta reunión Es un poco Retroletarse Para las cosas O para los proyectos Para los programas ¿Qué se dice? Un poco ¿Qué estamos? Pues ahorita Este Nomás este Cuando nos podamos reunir Y a hacer Quizá Nomás ver lo que pasó Y hacer nuestro comentario Juntas Para ver Qué piensa una y la otra Sobre lo Lo ocurrido Y lo que hablaron En la conferencia O en cualquier cosa Que esté pasando ¿Verdad? Pero casi siempre Se trata de AMLO Pero si hay muchas cosas Que pasan acá Pues no es lo único Pero Este Estamos unidos En eso De que todos Este Estamos Con la 4T Apoyando a AMLO Y Esto es una A mí se me hizo Esta cosa Tan importante Tan significante De que Hayan tomado el tiempo De darnos los detalles Y que nos dijeron La verdad ¿Verdad? Porque eso es Una Una de las cosas Que uno nunca Le ha tenido fe Al gobierno Y ahora se le puede Tener fe Por lo menos Al presidente A los otros Estamos Viendo también Que ¿Eh? No Tú dices En el caso de AMLO ¿No? Ajá Se juega Al tema ese Deliberar Tese Voy a hacer Todo lo que tenemos Y no puede Resultar Difícil Que nos va a haber Crítica Porque evidentemente Va a haber O sea Cuando nos rascas Voy a Voy a Se acercar Pero el punto Es que ya lo dijiste Y nunca Te lo va a tener Que descubrir Porque ya lo dijiste ¿De quién se enteró? De la misma Voz que el presidente Exactamente Ya se cometió Un poco Bien las cosas Fue una secuencia De hecho Nadie viene Y comienza Y el uno Que no puede El tema es que yo Te lo cuento Porque no te quiero Esconder nada Ajá No y lo importante Lo que se mencionaba Al principio De que por fin Tenemos la versión Oficial Extendida No extendida Con videos Como sea Tenemos la versión Oficial Sustentada No solamente Con papeles Sustentada Con videos Sustentada Con hechos De lo que pasó Y qué bueno Aunque a lo mejor Ahí no Lo que podría ser Criticable Entre comillas O entre paréntesis Es que se tardaron Un poquito En dar la versión Oficial Podría ser O sea Podría Yo creo Que fue un tiempo Que quisieron tomarse Para poder recopilar Toda la información Y no patinar Como el pueblo Y decir ¿Saben qué? Por intentar Salir de este asunto E informar Darle información Que tal vez A la larga Le pueda tomar Mayores consecuencias Por parte de su pueblo Entonces Creo Hicieron bien En tomarse su tiempo Y También Mírate Mírate Lo que pasó De Kennedy Y ahorita Nos lo cuenta Qué pasó Sí Es otra cosa Pero bueno Y Hay que Totalmente De acuerdo Porque ahorita Me viene a la mente Un acontecimiento Que Ocorrió Igual aquí Con unos jóvenes Estudiantes Y No sé si ustedes Enteraron Que el expresidente Felipe Calderón Quiso presentarse A la universidad Según él A dar una cátedra Y esos jóvenes Fueron asesinados En su gobierno Efectivamente Y La gente Los estudiantes Aquí en México En las redes sociales Pues fuimos rechazados Porque en su momento Por querer dar una explicación En una forma Muy impresurada Este Pusieron a los jóvenes Armaron Toda una escena Inclusive Las posiciones De las armas Las posiciones De los jóvenes No coincidían Para nada Inclusive Se atrevieron A tomar La mano De un joven Con el arma Para decir Que él Estaba disparando Que ellos Fueron los agresores Y hasta apenas Se dan las imágenes De cómo Estaban luchando Por su vida A mí me impactó Ver Cómo este joven En un documental Eran dos amigos Con excelencia Académica Que ni siquiera El gobierno Se tomó el tiempo Para Para revisar Quienes eran Estos jóvenes Que estaban asesinados Fue un dicho Muy impresionante Cuando dijeron Que estaban armados Hasta los dientes Así se llama Inclusive El documental Y que Porque eran sicarios Cuando ellos Tenían una beca De excelencia No se tomaron No se tomaron El tiempo Y No 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 Efectivamente Entonces Fue Fue todo Tan apresurado Que los papás Cuando van a ese lugar Dicen uno de ellos Efectivamente Nos espantábamos Porque decíamos Realmente Nuestros hijos Eran sicarios ¿Qué pasó aquí? O sea De tanta información Que se estaba dando De forma Exactamente Entonces ¿Cómo es que manejan En una situación Tan Tan errónea? ¿Cómo Transcriversan? Y Yo siento Que el presidente Se está tomando El tiempo Como debe de ser Beca No sé si me puedes Dar más detalles ¿Tú cuando dices Que borrolas Bueno También Así lo conoce Todo el mundo Pero así Se le quedó Borrolas Ya 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 Cuando suceden Los eventos Del TEC ¿Él quiso dar Explicaciones después? Explícame Sí Apenas Resulta que La misma escuela Le hace una invitación Para que él asista A dar una cátedra Una plática ¿Tú durante el gobierno? No, ya ahorita Reciente Durante el gobierno Nunca presentó Una disculpa Él nunca se presentó Él nunca Manda a su esposa Margarita Zavala Para Para llenar de lágrimas No, nada más el lugar Pero jamás Se pidió una disculpa Y entonces apenas Esto hizo mucho ruido En las redes sociales Porque apenas Se le hace la invitación Y los jóvenes Del TEC Dicen ¿Cómo se va a presentar? Si ni siquiera Dio declaración De lo que ocurrió Y se va a venir A presentar Pero lo más curioso Es que sale una mesa De debate Con Julia Stiller Con unas reporteras Que hablan acerca De ese tema Y dice una de ellas No, pero es que ¿Dónde queda la libertad De expresión? Él tenía derecho De asistir A esa universidad Y dar su plática Y ya de los jóvenes Estaba decidir Si iban o no Y a veces Uno se enoja Con este tipo De oposición Porque dice No, ¿Cómo es posible Que tú como medio Informativo Te atrevas a decir Que una universidad Que tiene valores Que sus jóvenes Tienen una visión Ya muy diferente De lo que es la política Les digas Que debe de haber Libertad de expresión Cuando primero Debe de haber Libertad de vida ¿No? Entonces sí es como que Muy errónea Su forma de pensar No, y si Como tú dices Y si lo aplicamos En revés Al contrario Ahí podemos decir Que los jóvenes Utilizaron su libertad De expresión Al manifestar Que no lo querían ahí Efectivamente Sí, porque además Recibir al presidente O a un expresidente Es un ímbolo No es un ciudadano Cualquiera Y es alguien Que además Tiene la mano Y está de sangre Sí O sea O sea O sea Su sola Investidura Fue Digamos Permitir En sus vecinos Poder De alguna Otra forma Tomarse Esas licencias Sí Efectivamente No, y es que Como ustedes Están enterados Aquí en México Por ejemplo El movimiento Estudiantil Del 68 Cuando suceden Los primeros Masacres En los jóvenes Aquí en México La lucha Ha sido mucho De la juventud Lo vimos también Con los 43 Desaparecidos De Ayotzinapa Las universidades Están tomando Un papel Muy importante Aquí en México Grandes youtuberos Si ustedes Los ven Son muy jóvenes Y tienen datos Tan importantes Tan esenciales Que uno dice Vaya Este es el despertar Que muchas naciones Debemos de tomar En cuenta Y por ejemplo Nuestros hermanos En Chile A mí me sorprendían Las imágenes También de ellos Vaya que valentía Porque a pesar De que estaban Sufriendo La represión Veíamos videos De cómo Las familias Con sus hijos Salían y decían Este es el momento O sea Inclusive hay un discurso Muy muy Dado en las redes sociales Que sale con su bebé Y ella está dando Un discurso Sumamente importante Para todos O sea Yo creo que Este discurso Trasciende también Las fronteras No nada más Para ellos Sino para todos Definitivamente Está despertando Hace Hasta Hasta hace Un par de semanas Era Ecuador Que también nos han dado Una gran fuerza Unido El pueblo Quieron correr A su presidente Hasta Quito De Quito A Guayaquil A Guayaquil Sí Creo que Es impresionante El pueblo Ha despertado Y se ha dado El poder Que realmente Tiene Que sumar No, no, no Así Y bueno Y qué bueno Que los jóvenes Estén tomando Protagonismo En este asunto Porque Quién mejor Que ellos Para que puedan Intentar Transformar Una pregunta Para el catapulto Y Y Y Y Hace 10 años Televisa Tenía potencia De 10 De 0 a 10 Y las redes Estaban 1 o 2% ¿Cómo cambiaron Esa proporción? Yo siento Que sí A pesar De que Hay que ser Honestos Aquí en México Desgraciadamente No toda La población Tiene internet Estamos En una época De que Es mínima Casi mínima La población Que tenemos Internet O que tenemos El acceso A internet Es un Punto Importante En esa situación Pero a pesar De eso Ya la gente Ya está Harta De cómo Te informa Un medio Tradicional Para no decir Este Empresas Ni nada Por el estado Ya está Harta De cómo Te informa Un medio Tradicional Y aparte Uno Los jóvenes Que es lo primero Que hacen Un joven Ya no te ve Una tele Es más Hay jóvenes Que tú le dices ¿Qué es un comercial? ¿Qué es eso? ¿De qué? De que nada más Te la pasas Con el celular Todo el santo día O con la tablet Lo que tengas A la mano Ya sea En la celular La tablet O la con Porque lo más fácil Tener a la mano Ahorita es un celular Porque ya Aunque sea un celular Barato Por así decirlo Ya tiene por lo menos En YouTube Para que andes Viendo los videos ¿No? Esa es la ventaja Ahorita De que A pesar De que no tenemos Mucha cobertura En internet Ya la gente Ya está buscando Otras formas O por dónde Informarse Ya no se quedan Solamente Con el medio Tradicional Cómo te dan Información No Sino ya Hay como que Amplio criterio Como ya hay variedad De la forma En la que tú Te puedes informar Ya tú mismo Te puedes estar Formando un criterio De esto dijeron Aquí Esto dice asado Y yo opino Pero Si antes Tenía Si antes Era 10 Ahora Calcula ¿Qué número Cacagote? Si De 0 a 10 Ahora Tiene la Fuente El Río Si antes era 10 Ahora ¿Cuánto le pones? Pues mira Ya como vamos Ahorita Yo creo que Ya vamos Con un 7 Por lo mismo De que nos falta Que en el país Tengamos más Cobertura De internet O sea que la gente Que en internet O por lo menos Si en internet Si además Fácil Acceso Pero en todo caso Todavía tiene mucha potencia Si Si todavía Tiene mucho Potencia Es lo que tienen A mano Tienen la tele Y lo que hay El celular Es Casi todos Tienen celular Y aparte de eso Que Ya Ya no los hacen Tontos Como antes Y aparte de eso Que el presidente Les va a poner A internet Donde está Electricidad Les va a dar Internet El próximo año Ya Iba a abarcar El 50% De la población Yes Eso es Eso es Impresionante Me imagino Que Que Va a ser un cambio Bueno Si ahorita lo siguen Cuando Ya ponga eso Imagínate Cuando se den cuenta De lo que tienen Porque lo que tenemos Es una joya De hombre Yo estaba diciendo Que Estaba pensando De escribir Un libro De un Llamarlo Un hombre Extraordinario Porque no hay otro Así Bueno Casi Nelly Se le Casi Se le Llega A los talones No No le digas Eso Se va a enojar Que no vea Esto No es cierto Pero Casi Nelly Es un También Un Un hombre Muy Inteligente Y también Impresionante De su sabiduría De su corazón De su amor A su gente Nomás le estoy Le estoy dando Carría Pero si Los golpes Y todo Todo lo que Ha sufrido Bueno En algún momento Tendré la oportunidad Para contarles La larga Lo que De hecho Hay un libro De solo Par Que se llama Y bueno Hay mucho Que hablar Respecto A las actitudes Que hay Entre Ricardo Bell Y Manuel López Obrador El cual Nosotros Nos identificamos Con el presidente Hablo Y vamos a darle Todo el apoyo Que Las trincheras Podamos Impulsamos Cada vez que podemos Salir al aire De la corta transformación Y de lo Bueno Que puede ser Contagiar a América La filosofía Que se preocupa Sobre todo Por No antes Que por La Empresas Transnacionales Realmente Se ha Tendido A De Descubrimiento Y De Dolores Pueblo Pues yo Una de las cosas Que más me impresionó Cuando yo Empecé a descubrir Al presidente Porque yo lo descubrí De pura Accidente Como quien les dice No, no No es que lo vi En las noticias Ni nada Sino que lo vi En la casa de mi mamá Por el YouTube Pero también Antes de que yo Empezara A estudiarlo Bien Este Oí a Casinelli A Belmont Casinelli Ricardo Belmont Casinelli Hablar De él Y me impresionó Tanto lo que dijo Que luego Me puse en atención Dije Bueno Si hasta en Perú Están poniéndole atención Yo tengo que poner atención Entonces fue cuando Decidí que lo tenía que traducir Dije Si En Perú Lo único que hablaba de Hablaba sobre el presidente Antimanuel Nada Ajá Hasta que Después de Tres meses Que don Ricardo Iba Y iba Y hablaba Y hablaba Y lo que estaba haciendo Y la corona Empezaron a ponerlo Aquí Que es una Para de visión Cayotera Cayotera Sí El más grande De la radio Es RTP Y la Insignia De la Pruesta Esquita Con Percio Ajá Allí Muy tememos En el plástico De su De su Publicación Hablaba Muy tememos De Ambro Pero Ya ahora Es imposible No hablar Mal Sobre todo Más mal Que bien Hablan Bueno Y eso dicen Que tenerlo En la boca Es muy importante ¿Verdad? Exactamente Si hablan mal Es mejor Porque Genera La gente Y luego La gente Va a ver Si es cierto Y luego Se dan cuenta Que no es cierto ¿Verdad? Sí Pues de hecho Sabíamos Como Ricardo Belmond Sacaba en su video Las fotos Porque aquí nadie Lo conoce Nadie sabe Y me acuerdo Que imprimió Las fotos La imagen Del presidente Y las mostraba Y las mostraba En su video Eso fue muy impactante Verlo Cómo hablaban Del presidente Es que bueno A nosotros Aquí los mexicanos En su gran mayoría Pues es una impresión Muy bonita Ver cómo otros países Lo toman Como un estandarte Para la democracia A seguir A luchar A decir Vamos con todo Y algo que me encanta Es ver Que nos une Que hace ver Que somos uno Que más allá De ser mexicanos De ser peruanos Somos uno Y eso Es lo que me encanta Esa unión Y a veces Esa fuerza Y que nosotros Nos estemos apoyando Como en este caso Diferentes redes Diferentes pensamientos Y que uno ve La visión del país Que tiene en cada lugar Y nos impulsemos Y nos apoyamos Vaya Qué bella forma De hacer un cambio En todos nosotros Claro Sí Es verdad Yo estoy segura Y también No sé si ustedes Lo han notado Al principio Cuando el presidente Salía a las conferencias Él no sabía El impacto Que él Va a Estar Estoy segura Que ahora Ni se la cree Todavía Porque No se la cree Sin embargo Hay gente Como don Ricardo Que son visionarios Y permiten De alguna otra Y hacer ver A la gente Y me parece Que visionarios Como don Ricardo Como Don Cali Que también Tiene Esa Esa visión No No de país Sino de Latinoamérica Entonces Creo que ha sido Importante Su participación En los medios De comunicación Es de ellos Es que se han Despertado Otro tipo De miradas ¿No? Entonces Ya conocían Este Este proyecto País De la cuarta Transformación Como son México Sino que Esto está bueno Esto debería Replicar En los países Entonces Y de allí A que surge Esta Con esa esperanza Americano Si Y es que Lo interesante Que aquí En México Dicen Es que El presidente Está dividiendo El país Es que El presidente Y si se dieran Cuenta Que no tan solo Une el país Sino que está Uniendo naciones Y eso es lo que No quieren Que se dé a conocer Cómo es que Une estos corazones Y trasciende Las fronteras Ay perdón Más Los ejemplos Más Más claros En primero de julio Cómo estuvo En Zócalo Ay no 15 de septiembre Cómo estuvo En Zócalo Ahí están Los claros ejemplos Y por qué Por el tipo de acciones Y regresamos Al tema De Este La explicación De lo del caso De Este De Culiacán Por este tipo De acciones Por este tipo De detalles Por este tipo De conferencias De prensa Es que pasa esto ¿Por qué? Porque Como les decía Yo hace ratito Que a lo mejor Lo que le pueden criticar Lo único que yo veo Que le pueden criticar Es que se tardó En dar El informe Bueno Pero independientemente De eso Es un informe Detallado Con videos Con pruebas No están dejando Nada al aire Sino ¿Sabes qué? La situación Fue esta Así Y asado Traigo a las personas Que te pueden decir Exactamente Qué fue lo que pasó Ellas que te lo expliquen Aquí está el informe Tan es así Que este informe Al ratito Se los vamos a pasar Aquí ustedes lo chequen Ustedes lo vean Y se acabó Eso es lo importante De que Es De las pocas veces Si no por ejemplo Podemos decir Que hasta la primera vez Que se ve Que den un informe Tan detallado De un operativo Que es como yo les decía Hace rato De que una de las dos opciones O Fue un operativo fallido O Algo pasó Que no hizo que se concretara Como lo habían planeado Eso Sí Chicas Para nosotros Ha sido un placer Estar con ustedes Muchísimas gracias Tenemos que seguir aquí Hola Que tenemos Comunicado acá Ok Chicas Gracias En contacto Como nos gusten Y Marita Si me pones Gracias Para entrevistar Si es posible Claro Te voy a pasar El enlace Está bien Ok Les digan un abrazo Los dos Que te atiendan Hasta luego Hasta luego Bye Besos y abrazos Ok Bye Bye Este Pero verdad que Es interesante Que Que desde allá Este Estén viendo Lo que está pasando Con AMLO Y que toque los corazones De hasta los otros países Si es un fenómeno Si es un fenómeno Es un fenómeno Como decía Yo creo que el presidente Ni siquiera le cae Todavía el 20 Del cambio Que está haciendo La transformación Y si me acuerdo Mucho que Ricardo Belmont Sacaba un video Donde decía Sin temor a equivocarme Esto va a ser un cambio No solo en México Sino en toda América Latina Bueno y en más Yo creo Decía que si le hacía Un año Que si Hacía las cosas Bien por un año Que la iba a ganar Y ya vamos llegando Ya casitas Ya casitas Si No pero ahora Hay que esperarnos A ver Que es lo que viene Para el primero De diciembre ¿Verdad? No se nos olvide Ese pequeño detalle Porque de que van a hacer Algo el primero Si allá está Está en el Está más que anunciado Ya Entonces También tenemos que esperar A ver que pasa ese día Es cierto Sí claro Ellos van a seguir Ahora sí que coincido Totalmente contigo Cacagoto Ellos van a seguir trabajando Para Para golpetear Y yo creo que no No más el primero Yo creo que de aquí En el sexenio Del presidente Van a tratar de ver Cualquier tipo de error Para Para Hacer de ahí ¿No? Y para eso están Como dicen siempre En las benditas redes Sociales Para aportar Para comunicar Para decir la verdad Para dar de hacerle llegar Exactamente a las audiencias La verdad Así es Bueno Creo que Ya hicimos bastante largo Este video Nos van a regañar Lo voy a apagar Y podemos seguir hablando Nosotras Pero pues vamos a pararle esto Porque Ya sabes Deja pararle Lo voy a apagar Lo voy a apagar